Bien chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema número 3 de ciencias referente a los sentidos. Para entender un poquito más de esto, porque este es un tema ya que ustedes conocen, pero estamos recordando. Nuestro cuerpo va a estar preparado para recibir todo lo que nos rodea en nuestro entorno. Y eso lo vamos a percibir a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos van a permitir percibir, o sea, conocer, relacionarnos con nuestro entorno. A veces nuestros sentidos nos van a ayudar a protegernos. Como por ejemplo, si estamos caminando y vemos que algo se acerca, ahí mismo nos ponemos a un buen recaudo. Ahí actúa un sentido. Estamos en la calle, estamos regresando cuando normalmente salíamos del colegio, hora de salida, era hora de salida, estábamos dirigiendo. Salíamos del colegio y cada uno de ustedes se dirige a su mamá, porque les venían a recoger, a su movilidad, porque era una persona que le había contratado a su mamá o su papá para que les retorne a casa y así. Entonces, esto también es percibido a través de los sentidos. Mi vista, mi vista actúa porque yo reconozco a través de ella a la persona que me ha venido a recoger. Si yo, este, yo les dicto, por ejemplo, yo les digo, ya chicos, vamos a escribir los sentidos. Les dicto, ustedes utilizan memoria y utilizan su mano derecha e izquierda y comienzan a escribir, porque se acuerdan las palabras que aparecieron, que aprendieron en primer grado. Los, ¿con qué letra comienza? Con L, O, S y así. Entonces, viene a trabajar nuestros sentidos, se interrelacionan y es un aprendizaje constante que tenemos día a día. Los órganos de los sentidos captan estímulos que son convertidos en señales y se envía al sistema nervioso. El sistema nervioso procesa esta señal de los receptores y elabora órdenes a los efectores. Estos reciben las órdenes del sistema nervioso y lo ejecutan. Por eso les decía, si ustedes, por ejemplo, toda la información llega a nuestro sistema nervioso, si yo les digo, escriban nuestro cuerpo, comienzan a escribir con letra inicial mayúscula, N, nuestro cuerpo. El cuerpo comienza a recordar y eso se procesa en el sistema nervioso, en su cabeza, en su cerebro y su cerebro le dicta a su mano a través del tacto para poder escribir y realizar toda la parte motora. Así funcionan nuestros sentidos. Todos sabemos que nuestros sentidos son los cinco, la vista, el gusto, el oído, el olfato y el tacto. Hoy vamos a ver dos, la vista y el gusto. Vamos a ver hoy. Y la siguiente clase vamos a hacer lo que nos falta. Cuando hablamos del sentido de la vista, la vista está, el órgano es el ojo, pero no solamente el ojo, el sentido que nos va a permitir ver todo lo que nos rodea, conocer todo lo que nos rodea. Este órgano del sentido de la vista es el ojo, a través del cual podemos percibir color, tamaño, forma de todo lo que nos rodea. En el cerebro se va a interpretar, se va a captar todo lo que nuestro ojo percibe y le va a dar un significado. Yo, por ejemplo, veo a lo largo algo verde, este, grande, un árbol, relaciono, ah, este es un árbol, veo algo colorido, este, más pequeño, este es una flor, una rosa, una rosa blanca, una rosa, este, roja, rosada y así. Entonces, a través de mi sentido de mi vista, yo voy a percibir, yo voy a ver todo lo que nos rodea, voy a distinguir color, porque lo aprendí, lo aprendieron ustedes desde inicial, tamaño, grande, mediano, pequeño, chiquito, más pequeñito, este, la forma, todo eso ustedes aprendieron en inicial a detectar. En nuestra vista, en nuestro ojo, no solamente está, este, nuestro ojo como tal, también van a estar las cejas, las cejas, que es un conjunto de pelos o de cilios que está encima, que está encima del ojo. Y su función va a ser impedir las gotas de sudor y el agua que caiga dentro de nuestro ojo. Tiene una función esas cejas, no están por gusto. Los párpados, los párpados, es la piel de la cara que hace que mi músculo se abre y se cierre. Los párpados se cierran cuando nosotros queremos descansar el ojo. Cuando vamos a dormir, cerramos nuestros ojos y se cierran también el párpado, que es la piel que va a cubrir a nuestro ojo. El ojo es el que va a ayudar a mantener, a descansar y va a impedir que el polvo y mucha luz ingrese. También mantiene al ojo húmedo. Reparte las lágrimas por el ojo. Cuando lo cerramos y lo abrimos. Cuando no miramos bien, cuando no estamos mirando bien, abrimos y cerramos nuestros ojos y para tener mejor visibilidad. Y es así como que se lubrica. Las pestañas son una fila de pelos que están en el extremo de los párpados y evitan que el polvo que ingrese también al ojo. Y las glándulas lacrimales, las glándulas lacrimales. Espérame, Lorenzo, espérame nomás. Las glándulas lacrimales, que están constantemente produciendo lágrimas para mantener al ojo húmedo y que no se seque. Eso es con respecto al ojo, al ojo. Dentro de nuestro ojo se va a procesar toda la información. Como segundo, vamos a ver al gusto. El gusto. El gusto nos va a permitir percibir los sabores de nuestros alimentos favoritos. Los órganos del gusto son la lengua, el paladar. La lengua y el paladar se encuentran las papilas gustativas, que son los órganos sensoriales encargados de recibir los sabores. Nuestro órgano de sabor va a ser la lengua. En el lado de al fondo vamos a sentir el amargo. En los costados, en los dos costados, vamos a sentir el ácido. Adelante vamos a sentir el dulce y en medio vamos a sentir el salado. Son los sabores que normalmente percibimos. Por ejemplo, voy a ver qué órganos utiliza. Voy a ver, voy a comenzar a preguntar ahora. Ahora sí les voy a activar, pero uno por uno les voy a preguntar. ¿Ya? Gabriela. Si tú quieres ver y diferenciar a tu mascota, ¿qué órgano utilizas? Gabriela. Mi ojo. Mi órgano del ojo. El ojo. Tú tienes que hacer una tarea, Ariadna. Tú tienes que hacer una tarea. La profesora te está dictando. ¿Qué órgano vas a utilizar para escribir? Estoy preguntando. Uno por uno, por favor, ¿ya? ¿Ya? Ariadna. ¿Perdón? Hola, mis ojos. Hola, mis. Leonel, en silencio, hijito. Ya. Ariadna, no te escucho, hijita. Dime. Exacto, mis. Ya, muy bien. A ver, tú necesitas, tú necesitas, por ejemplo, barrer, barrer, este, Brianna. ¿Qué órgano vas a utilizar? Mi mano. Mi mano. Es tu tacto, ¿no? De tu sentido sería tu tacto. Adriana. Angie. Ya. Angie. Angie, tú quieres almorzar, almorzar y quieres saber qué ingredientes tiene, qué órgano vas, qué sentido vas a usar. Angie. 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 Los gustos. El gusto, muy bien. ¿Tú quieres comerte una rica mazamorra, Luis Daniel. Luis Daniel. Entonces, quieres saber, quieres diferenciar qué sabor tiene. Aparte de tu gusto, qué órgano más está interviniendo. Tenemos un órgano que nos ayuda a poder pronunciar. ¿Cómo se llama ese órgano? ¿El olfato, el olfato? El olfato. El olfato. ¿Cuál, Luis Daniel? Mi olfato. No, no, no. Mira, mira, mira. Ustedes, quieres, tú te estás, tú te quieres comer una mazamorra, Luis Daniel, ¿ya? Tu mami te preparó una mazamorra. Entonces, en esa mazamorra, quieres saber qué es lo que contiene y quieres diferenciar. Entonces, ¿qué órgano te va a ayudar a diferenciar? Dentro de tu boca, ¿cómo se llama ese órgano que te ayuda? La vista. Dentro de tu órgano, de tu, de tu boca. La lengua. La lengua. Con la lengua, saborear todo. Ajá, muy bien. Para. Ya, eso es, Luis Daniel. La lengua. ¿Cuáles son los sabores que se distinguen en la lengua, Cris? Cris, ¿cuáles son los sabores que se distinguen en la lengua? Hay cuatro sabores que se distinguen. Mira, te lo voy a compartir. ¿Cuáles son? Salado, dulce y amargo. Ya. Ya. Ácido, amargo, salado y dulce. Muy bien. Ya está. A ver, otro. Gabriela ya está. Arianna. Ah, Arianna es la que me falta, ¿no? Luis Daniel. Cris tampoco, no me ha hablado. Cris. Cris. Eh, ¿para qué sirven las cejas, Cris? Yo tampoco, yo tampoco. Ya, un ratito. Ahorita van a comenzar a hablar todos. Ya, ahorita van a hablar, ahorita van a hablar. Cris primero, Cris, Cris. Ah, Mir, ¿esto vas a pasar al video? Sí, pero primero quiero que me contesten. Después ya les voy a explicar. Pues, escúchenme primero. A ver, ¿para qué sirven las cejas, Cris? Cris. ¿Para qué sirven tus cejas en tu ojo? ¿Para qué? ¿A qué te ayuda? Cris. Ya, Arianna. Arianna, Arianna. ¿Para qué no entra el sudor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no entra el sudor? Ya, para que no entre el sudor. Muy bien. Carla, ¿para qué sirven los párpados? Carla. Para cerrar tus ojos, Mir. Ya, muy bien. A ver, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? ¿A mí? Luis Daniel ya está. ¡A mí! Ya. A ver, ¿para qué sirve la pestaña? ¿Para qué sirve la pestaña, hijo? Dime. ¿Y a mí? Sí. Sí. Si tú me dices yo, pues. La pestaña sirve para que no entre polvo. Ya, muy bien. Muy bien. Aparte del, aparte de la lengua, tenemos otro órgano también. Este, ¿cuál sería eso? ¿Quién me falta? Leonel. 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 ¿Cuál es el otro órgano que le ayuda a la lengua? Pero... ¡Nillo! ¡Para esto! Hijos, tienen que respetar que hablen uno. Al que estamos, a estar que estamos mencionando. Le toca hablar a Leonel. Leonel. ¿Qué otro órgano más le ayuda a la lengua a sentir esos sabores? ¿Mi para comer? Sí. ¿Cómo se llama ese órgano? Aparte de la lengua, tenemos... Está, estoy compartiendo en la pantalla, Leonel, mira. El paladar. ¿Ya, Leonel? El paladar. ¿Ya, Leonel? El paladar. Le va a ayudar a la lengua a sentir los sabores. Víctor. Víctor, no le he escuchado nada. A ver. Víctor. Este... Silencio. A ver, a ver. Escuchen, escuchen, por favor. ¿Dónde se encuentra el sentido de la vista? ¿Cuál es el órgano que se encarga de la vista? Víctor. El ojo. Ya, muy bien visto. ¿Qué otra parte más del ojo... ¿Qué otros órganos le ayudan al ojo? El índice, a mí. El índice, no, hijito. ¿Qué otras partes tiene el ojo? El ángulo... La cúpula. El ángulo exterior. ¿Ya? La cúpula. Ya, muy bien. ¿O uno más? La parte... La parte de la... Iris. Ya. La corta. Ya. Índice. Ya está. Eso son... Retina. Retina. Muy bien. Entonces, esos son los dos sentidos que hoy día vamos a ver. Miren, cuando entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es contestar las preguntas. Hay nueve preguntas que les he puesto. No me comien todo. Entiendan. No tienen por qué escribir todo. Ponen tema número tres, los sentidos. Y comienzan a responder. ¿Qué son los sentidos? Pregunta y respuesta. Los sentidos lo utilizamos. También su respuesta. Así. ¿Está bien? Ya. No me estén copiando todo, por favor. Porque si copian todo, es para que se van a pasar demasiado. Por eso es. ¿Ya, chicos? Ahorita pueden comenzar a copiar porque ya estamos libres. Estamos con tiempo ya. Dime, 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 ¿qué pasó? Ah, ¿qué atroz? Todo. Vamos ver.